¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy veremos una pregunta de un examen de primero de secundaria, así que pon mucha atención. Examen de primero de secundaria. De acuerdo con los datos de la siguiente tabla, ¿para cuántos días alcanzan 50 kilogramos de alimento? Tenemos la siguiente tabla y tenemos kilogramos de alimento en esta columna y días de duración en esta columna. 8 kilos duran 40 días, 24 kilos duran 120 días, 32 kilos duran 160 días y 50 kilogramos de alimento. No sabemos cuántos días durará. Las posibles respuestas son inciso A 210 días, inciso B 250 días, inciso C 280 días e inciso D 320 días. Lo primero que vamos a hacer es dividir 40 entre 8 para saber cuántos días dura cada kilo de alimento. Y como vamos a dividir entre 8, aquí a la derecha voy a poner la tabla del 8. Tengo que buscar un número que multiplicado por 8 se acerca al número 40 sin pasarse y como te puedes dar cuenta es 8 por 5 igual a 40. Entonces pongo el 5 aquí arriba y al multiplicar 8 por 5 nos da 40. Al hacer la resta de 40 menos 40 nos da 0. Nuestro resultado es 5, 5 días por kilo, o sea que cada kilo de alimento dura 5 días. Así que como nos piden cuánto será la cantidad de días que durarán 50 kilos, entonces multiplico 50 por 5 y nos da como resultado 250 días. 50 kilogramos de alimento durarán 250 días. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a comprobar que nuestro resultado sea correcto con nuestra calculadora Casio FX 82 CW. Así que primero divido 40 días entre 8 kilos y nos da como resultado 5 días por kilo. Como quiero saber cuántos días de duración tendrán 50 kilos, esto lo voy a multiplicar por 50 y nos da como resultado 250. Llegamos a la misma respuesta, por lo tanto nuestro resultado es correcto. Facilísimo, ¿verdad? Por cierto, recuerda que al comprar tu calculadora Casio incluye una licencia para que lo utilices por 4 años en tu celular, así que si lo olvidas o pierdes podrás utilizarla en cualquier dispositivo móvil. A continuación te voy a dejar un ejercicio, ¿podrás resolverlo? espero ver tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya gustado, por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal!